de la mañana con 49 minutos y en la plazoleta del vecino al norte de Cuenca pues necesita mantenimiento por parte de la empresa de aseo de Cuenca y para conocer más detalles nos enlazamos con nuestro compañero Hernán Samaniego adelante Hernán, buenos días compañeros buenos días, buenos días amigos televidentes les informamos desde la plazoleta del vecino que está al norte de la ciudad de Cuenca para indicarles algunos problemas que se han registrado justamente en este lugar que es uno de los tradicionales de la ciudad de Cuenca miren cómo está prácticamente un descuido de algunos meses lo que se puede ver falta limpieza y quién debe hacer la limpieza por ejemplo la empresa municipal de aseo de Cuenca de la ciudad de Cuenca y además aquí por ejemplo lo que se ha informado es que se han colocado alarmas de seguridad ustedes pueden ver ahí está el poste es una alarma de seguridad colocada por el consejo justamente de seguridad ciudadana de la municipalidad de Cuenca y que está ayudando a la seguridad de este barrio pero lo que están solicitando es mayor protección por ejemplo por parte de la policía nacional en este lugar y además no sé si por ejemplo podemos mostrar en esta parte no sé si lo podemos mostrar en este poste en este poste aquí vamos a mirar justamente que las luminarias no están en buen estado y lo que se está pidiendo obviamente a la municipalidad de Cuenca que haga la inversión necesaria que permita justamente recuperar esta zona acá en cambio lo podemos mirar este es el monumento a la madre de la merced, la virgen de la merced que es también uno de los sitios tradicionales acá por ejemplo también lo podemos ver que hace falta mayor cuidado por parte de la empresa pública de jardines de la municipalidad de Cuenca caminamos un poco más acá y vamos a ver justamente la basura hay basura que está colocado aquí en este sitio y lo que se está pidiendo es de que sea más eficiente la empresa de aseo de Cuenca de la ciudad y obviamente también pues lo que se pide es que se brinde todas las facilidades para que se pueda realizar la coordinación en seguridad, limpieza para recuperar esta zona que sin duda es muy importante acá en la ciudad de Cuenca al norte de la urbe entonces el llamado a la municipalidad de Cuenca que a través de su empresa de aseo de la ciudad pues pueda hacer las inversiones necesarias que no van a ser pues extraordinarias pero que sin duda van a significar un aporte necesario para que se recupere esta zona que es una zona pues sin duda tradicional una de las primeras calles que tuvo la ciudad de Cuenca es justamente la calle Rafael María Isaga que es la que está justamente en estos lugares es lo que les podemos informar desde estudios ustedes tienen más noticias buenos días